La bulería de Vicente, al 6, ¿vale? Sería así Cierro, ¿vale? Y empezamos ¿Vale? Este acorde En el bordón, cuarto traste En la quinta, segundo traste En la cuarta, primer traste En la tercera, primer traste Y dejamos la segunda libre ¿Vale? Y sonaría así ¿Vale? Y aquí Hacemos dos arpejos sería Tres, vaya ¿Sabes? Vale, ese es un matiz, ¿vale? Y ahora le damos otra vez Y ahora le damos otra vez y hacemos aquí desde la tercera al arpegio hacemos dos enteros y uno medio nos quedamos en la cuarta hacemos uno, dos vale vale lo podemos hacer así o sin más y el picado es vale vale, sí antes no lo he dicho pero aquí podemos meter con el pulgar en la quinta vale, a la vez vale, como ahí como lo habéis fijado no doy yo ahí al bordón sería vale pongo el acorde no doy yo ¿Vale? 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 Ahí está.